Aquí está Karen. Karen es un gran ejemplo y testimonio de este método. Me gustaría que les conversaras, Karen. Cuéntanos, cuéntanos de tu proceso, que ya te tienes que ir ahorita. Y pues, muy agradecida que estés acá. Cuéntanos. Sí, gracias Vanessa. Bueno, yo no me quería perder la oportunidad de conversar con ustedes un poquito de mi experiencia, bueno, con Vanessa, de muchas cosas, no solamente el método cuántico. Y de verdad que ha sido, como decía el audio, esa luz en el camino que uno está esperando con las respuestas del universo que uno está pidiendo. Pero específicamente en el método cuántico me emociona mucho ver cómo yo pude avanzar tan rápido luego de haber sido diagnosticada cáncer de mama hace seis meses. Y en cinco meses yo me pude recuperar. Y una de las herramientas más importantes fue trabajar en mis emociones, entender cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros podemos crear la realidad que queremos. Y de verdad que suena así como que si fuese algo muy difícil, pero si uno sigue el paso a paso y guiado de un mentor como Vanessa, es muy sencillo verle la magia, porque somos todos mágicos. Una de las cosas que más me ha encantado del método es aprender cómo nosotros somos tan poderosos y de verdad que podemos materializar cualquier cosa, a veces hasta sin tener la conciencia de ella. Les voy a explicar un poquito más del tema de mi salud, pero me causó mucha impresión que la semana pasada o hace como semana y media, Vane, que tuve mentoría contigo y te dije, Vane, es que yo estaba pensando hace como otra semana atrás, hablando en el carro con mi esposo, quiero irme a la playa, quiero irme a la playa, quiero irme a las vacaciones, así como a Colombia, me gustaría ir otra vez a las islas y tal. Y lo tenía en mi mente y me acostaba como pensando que yo estaba acostada en la playa, pero era un deseo que no lo había puesto como en la lista de las cosas que iba a hacer a corto plazo. Pues cuál es mi sorpresa, que una semana luego recibí una invitación con todos los gastos pagos para ir a Colombia, para ir a Barranquilla y vamos a ir a Cartagena. Y yo decía, esto fue lo que yo estaba pensando hace solo semana y media atrás. Miren, todo lo que a lo que le ponemos intención y le ponemos amor principalmente, a mí me parece que es muy sencillo de llevarlo a cabo. Y bueno, algo que me causó también mucho movimiento en mí fue cuando me hicieron los exámenes para saber si mi cáncer había sido hereditario. Y de hecho me evaluaron muchos más genes para otras enfermedades y en todo salí negativo. Y ahí fue así como un llamado de atención súper fuerte de que ok, tengo entonces que trabajar más en mis emociones porque quiero decir que yo estoy creando una realidad que no es la que me gusta. Y tengo también, uno va más profundo, uno ve en qué nos está poniendo límites, en qué está siendo muy flexible. Tú le tienes que evaluar todo, tu vida personal, tu vida amorosa, tu vida profesional, tus proyectos. Cuando uno de ellos no está alineado, repercute en todo lo demás. Entonces yo comencé a poner ese orden tan perfecto en base a mí. Porque uno cree que eso es egoísmo, pero la verdad es que no. Necesitamos conocernos y necesitamos también tener nuestra lista, ¿no? De qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, cómo lo queremos. Y eso a veces ni siquiera lo sabemos. A mí me causó impresión un testimonio de un estudiante de Vanessa que decía que ella no sabía ni cuál era su comida preferida. A veces vamos tan rápido por la vida que no nos hacemos esas preguntas. Y desde allí parte todo.